Aquí estamos llegando al Zoológico Nacional, la pradera africana, es nuestra guía turística, ¡Hola! Y aquí está nuestro guía turístico, nuestro primo de Andalabana, y aquí estoy yo. Y ya que tuvimos un módulo de pegi con africana para los niños, ¿Te gustan los pegi? ¡Bien! Entonces, esto es lo que había pegi y africana. Y ahora vamos a agarrar la guagua. ¡No, por ahí no es! Aquí tenemos de esos de basura. Y ahí está el primo y la prima de los pre-nacionales de Google. Ahí está la guagua. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! Ahí está la guagua, está la guagua. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está la guagua. Ahí está la guagua. ¡Vamos! ¡Vamos! El tres de papelito. El papelita. Está bien. Un ratito. Ah, todavía. ¡Muy bien! Bien, ya están por aquí. No se puede poner la guagua, mira, a veces el muchacho. Hay que guardarlo, no, sí, se puede subir. ¿Se puede subir o no? ¿Aquí están? Si, tienen que bajar los pares, ponemos una boca. Vamos a subir, vamos. Contraste a los exiguros. ¿Qué es el trabajo? Ahí mismo. ¿Qué es el trabajo? Ahí mismo. ¿Qué es el trabajo? ¡Ah! ¡Bien, papá! ¿Para que vaya mejor? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Este es el animal. Ya. ¿Listo? ¿Listo? ¿El trabajo? ¡Si, ¿No! ¿Duaje, no? ¿Lo que está? ¿Lo que está? ¿Lo que está? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Guadalupe Teológico Nacional, mi nombre es Araya y voy a ser la guía que nos va a acompañar en este recorrido, no es así. un segundo A la derecha, el ave truco, ave tiene un peor en ocupación de 42 días. La febra que tenemos en la pradera, febra de grado común, su fallado en pasaje, sobre todo su cuerpo, son más bajitas. Periodo de gestación de 11 meses y para el 23 días. Ellas se enamoran a bajos de patadas de los días. Aunque parezca la familia de los caballos se suele sustancia de su columna vertebral en su rato. Y el que viene a gastar la finegra, orice de calamar, es como nace más de la media. Pero tienen el oído y el ojo altamente desastreado. Tienen un periodo de gestación de 18 meses y para el 24 días. Es el centro de la mujer que ya que se avisa una monta de una hora media a otra hora que se despega. ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué es eso de aquí? ¡Ay, qué... La cría. ¡Guau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le han pasado a sus leones? Están cansados ¡Mira, ven! ¡Mira, ven! ¡Mira! 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 ¡Mira!